Los padres de Jocelyn Noemí Álvarez Quillay, una niña ecuatoriana de 12 años que se presume se suicidó en un albergue de la frontera mexicana antes de entrar a Estados Unidos, intentan hallar una explicación a esta tragedia. Así lo indica el cónsul de Ecuador en Nueva York, quien además señala que el caso está en investigación. Las autoridades locales de México nos pidieron las pruebas de ADN de ellos para hacerle un doble check-in con el ADN de la niña. Después de esto, pues haremos la repatriación del cadáver hacia Ecuador. Según las autoridades consulares, los padres de la menor viven por más de 10 años en Estados Unidos y esperaban reunirse con su hija en Nueva York. Este caso ha generado la alerta en autoridades y organizaciones sobre el negociado de los coyoteros. Y debe tomarse medidas muy fuertes, muy serias para las personas que trafican con las personas y que realmente hacen un daño a veces trayendo a las personas para acá. Organizaciones pro inmigrantes además indican que el quebrantado sistema de migración de Estados Unidos lleva a muchos padres que están indocumentados a buscar maneras de conseguir la reunificación familiar. Últimamente ha crecido el número de niños que siguen siendo traídos acá a los Estados Unidos por parte de sus familias. Entonces es un gran negocio y ese gran negocio fluye precisamente por la falta de un cambio a la ley de inmigración. Según datos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, se reportaron 445 muertes en el 2013 y 267 mil 734 detenciones. Según el alto comisionado para refugiados de las Naciones Unidas, el flujo de niños que cruzan las fronteras es un fenómeno global. Pero lo preocupante ahora es el incremento de menores que hacen el peligroso viaje hacia los Estados Unidos. El informe de las Naciones Unidas en el 2013 indica que más de 40 mil niños viajaron solos a Estados Unidos por la frontera con México. Y se calcula que este año la cifra supere los 60 mil. La mayoría de ellos son de Centroamérica. Karina Cartagena, Ecuador TV, Nueva York.